Que rápido olvidaste que en el amor de tu vida es fácil para... El detrás de cámaras, así que les pido machín el paro Que así como nos han esperado todos estos días Que mientras los estuvimos grabando Nos esperen, se podría decir unos cuantos días más Porque ya platiqué con mi compa Chato Que es por acá la persona encargada del video Me dice que sin falta lo va a tener listo para la próxima semana Así que con el favor de Dios Sí o sí la próxima semana se va a estrenar Y más porque ya está programada en plataformas digitales Para el viernes 15 de octubre Y la verdad que pues en plataformas digitales Pues apenas Dios lo pudiera cancelar Porque esa madre ya está como quien dice arriba O sea en la nube de todas las plataformas Ya se mandó, o sea Sí o sí se estrena si Dios quiere el 15 de octubre De igual manera ya se puede preguardar Aquí abajo voy a dejar en la descripción el enlace Para que la puedan ir preguardando Y si Dios quiere el 15 de octubre Ya va a aparecer por acá en su lista de canciones favoritas Y ya sin quitarles mucho su tiempo Aquí durante el video vamos a estar diciendo Que el próximo viernes se estrena Pero pues como les estoy diciendo Si Dios quiere la próxima semana No tenemos un día exacto Porque en cuanto nos dé por acá el video mi compa Chato Lo vamos a subir Pero estén atentos a nuestras redes Sociales que vamos a estar anunciando La fecha de estreno exactamente Y como les digo sin falta Este 15 de octubre Si Dios quiere en todas las plataformas digitales La canción Ánimo Espero que disfruten este detrás de cámara Mucho show Pues aquí andamos ya en el e-bar Listos para las grabaciones De la canción La última llamada Para que lo esperen Va a estar perro Ahorita tú ya vamos a comenzar Acá en mi compa Chato Ya andamos atareados ¿Compa Chato? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye aquí andamos A punto de grabaciones ¿Cómo se llama la rola? La última llamada La última llamada A punto de grabar Que andamos al tiro ya Aquí estamos con el protagonista Joaquín Protagonista del video En la escena Donde me van a chapulinear Me van a robar a mi morrita En el video Yo no voy a salir en esta escena Pero aquí la voy a estar divisando Echándome una hamburguesita Y viendo nomás Como me chapulinean A mi morrita Para que lo esperen ahí Saludad a su viejo En el video Próximamente La última llamada Ah, es la manita De la aerolínea Yo espectro Por la manita Aquí andamos En la segunda locación Bueno, tercera Que se va a utilizar Pero segunda locación Porque Pues valió madre Nos cayó la noche No alcanzamos a grabar En la central Pero pues Se va a hacer lo que se puede En el día de hoy Y ya mañana terminamos Si Dios quiere Listo Listo, vamos en 3, 2, 1 Grabando Lo mismo Te acuerdas que Lo que te dije aquella vez Que nos conocimos La primera vez que Que te prometí que iba a estar contigo Toda la vida Pues tengo que decirte que Pues hoy toca partir Y Tengo que decirte que Pues que no voy a ir 3, 2, 1 Y ahora sí Ok Otra acción que hiciste Aquí mismo Que rollo plebada Aquí andamos en la escena Donde me despido Se supone aquí de mi novia La que me va a poner los cachos La que paga mal Yo no hago esa manera real Esa actuación Pero Todo es ficticio No se la crean Así que Aquí andamos en esta escenita Para que lo esperen próximamente La última llamada Saludazos Que bonito Ya andamos cansados Ya queremos terminar Pero Pues Se sigue la cosa aquí Si me miro wey Porque capaz que estoy hablando Si wey Seguro Pues ya parece que va a terminar Ya Joaquín La escena de despedida Después se va a grabar por acá Por un cuarto que está acá arriba Que va a ser la escena Donde El nuevo novio Se enoja con ella Y ya empieza La muchacha a hablarle Joaquín otra vez Eja Gato Caminando Caminando hacia abajo Caminando hacia abajo Caminando hacia abajo Y se van Te vas a tu derecha Te vas a tu derecha Se van a tu derecha Vámonos Eso chingada madre Parecen acá como Video roll Otra vez Lo mismo otra vez Salió bien perra Me gustó este tema That's right Te la rifa Cuaco Te exito o qué Sí Mucho Acción Tienes que amigo Vamos a cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidar ¿Cuánto más perros? No, a mí se va a hacer más perros Sí ¿Por qué tan perros lo que? Sigue caminando Listo, otra vez Una última vez Doctor, damos tu opinión Aquí detrás de cámara ¿Cómo está el show? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el show aquí? Acá ando bien Ahí le iban los plebes Poco a poco La mejor escena La fui yo En el mercedero De huevo Por acá Si no me asictó La protagonista ¿Se aburre mucho? Y la amiga Aquí estamos ya a punto de empezar otra toma más con la muchacha Que es donde voy a estar ya como noviando con ella Y pues ya vamos a tomar también unas fotos Que es la que aquel que me va a poner el dedo Le va a decir a Joaquín que ella ya como que es mi novia Aquí para que lo esperen Y vean el video oficial Ya Abrazo por atrás A mi abrazo por atrás Sí Uno Grabando Ok lo mismo otra vez Vamos a hacer lo mismo Tres dos uno dale Liza Que hermoso Otra vez Otra vez Acción Beso Otra vez Otra vez el beso Ya si quieren no graben No hace el beso Una Dos Tres Un saludo para toda la probada que nos está escuchando el día de hoy Próximamente la última llamada A que se lo esperen Saludos A que no se arrima el Coyote Eja viejón Báilele viejón Caballo potro fino Caballo potro fino Andi verga Báilele usted compa coche Eh compa yoche Arrimángase Airete Fondo Fondo Una Dos Ah vale verga mi compa Mi compa Cristiana Aquí anda el tiro Aquí anda Natalia Nos va a mostrar sus pasos Bailele Ea 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 Acá 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 Aquí damos plebada también Pues no nomás nos tocó actuar Tocar y participar en la canción también tenemos que acá por producción ayudando un poquito al director de Chato Records para que todo salga muy bien es que mi compa trae su idea esa tiene que desarrollar la rosada las rosalías acá está la protagonista muy tranquila aviéntalo otra vez así hola arranca grasa vamos como va a salir la auto mano abrazo que dure un poquito ahora si aviéntalo eso eso otra vez lo vas a aviéntalo ahí está 3, 2, 1 aviéntalo en la cara acción la cara la cara la cara con esta escena cerramos por acá el video amigos ya estamos bien cansados machín ya queremos que esto se termine aquí cerramos con este rollo del compa Joaquín como dice la rola ya son las 3 de la mañana por el Morelos quemando llantas próximamente iba a andar bien pedo porque ya la última llamada de eso se trataba la gente me puso pedo porque se suponía que yo en esta escena tenía que salir pedo no es porque yo tome cierro vamos a hacer esto amigos como que ya anda pedo cuando le empiezas a hablar a la muchacha y le empiezas a cantar la canción vamos a darle pues sigan viendo este video ¿qué tienes que decir? a ver no, no no tienes que decir a la cámara nada como que nada tienes que decir a alguien ¿qué quieres decir? ¿a poco no se parece este güey a Uriel Antuna? un rato por favor este es el Oscar y aquí va a estar Uriel Antuna aquí no, no mejor acá se la complicó el Cristian para la edición acá o acá acá o acá no, aquí este va a ser listo va a ser el Oscar monte si ese no no es escaso ya se va si pues así así se tiene que tratar no le haces caso y y se va fácil fácilito aquí vamos a bloguear ¿dónde? ahí nos vemos en la cámara un beso güey no güey ahí van a grabar toma van a grabar estas perras Joaquín bien dolido ¿por qué le gané el mandado? Yoshi el Yoshi se equivocó de menor está igual que yo estaban tomando como ellos con Pachato Records grabando tercera el Yoshi me está tomando al jale próximamente van a ver al Yoshi en el bajo sexto ok aquí vamos a grabar oye y si le ponemos la música le voy a cortar y ahorita sigue el video 2 y 3 ¿qué? ¿qué estás haciendo aquí? no hombre ¿qué estás haciendo aquí tú? ya te dije que no te quiero ver aquí otra vez espérate espérate pero eso al otra vez regreses de otra vez a lo mismo ¿qué estás haciendo aquí? no te quiero ver otra vez espérate no te voy para aquí se está prendiendo esta madre ahí va 3 2 1 ya ya ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí tú? vete de aquí no te quiero ver nunca tú mal hiciste vete de aquí vete de aquí no te quiero volver a ver no te quiero volver a ver te empaso síguete sígueme 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 váyase aquí váyase aquí no te quiero volver a ver ya le dije ya le dije que no te quiero volver a ver váyase aquí por favor por favor váyase aquí ¿qué es un potezazo? espérate está bien perro eso está bien está bien perro está bien potezazo esto va a ser lo más perro ¿cómo lo va a tirar? ¿qué es un potezazo? está perro ahí va la cosa ya casi acabamos 1 y acción pónganse normal ustedes la cabeza aquí no le quiero ver porque no lo quiero ver a la virgen sígueme me voy a pegar miren la cámara miren venga tú venga 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 pero por qué explicaste tú el Oscar brinco vio un perro no me lo esperaba no este güey se está riendo grábalo un poquito más para acá yo te pongo por acá la cagué no debía haber volteado la cámara ni reído pero no manté la risa güey la cagué la cagué se espantó se espantó nada de eso tranquilísimo quería defender a la muchacha pues valió madre porque miren que existen pero con risa valió madre ¿qué está pasando compañero allí? eh güey ocupa dos botes lo que quieras en general 1 espérate todavía no güey no hay botes nunca vete güey primero hazte poquito primero 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 ya vete 3 2 1 ya ¿qué estás haciendo aquí? pues vete aquí vete para allá no te quiero ver ni verga vete abajo vete abajo vete abajo vete abajo vete abajo vete abajo madre vete para allá vete abajo 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 triado machín. Vean la hora para que miren que no son mentiras, vean. Casi las 3 de la mañana que aquí terminamos y todavía hay que grabar mañana, como les digo, la escena del aeropuerto. Ojalá se puedan levantar los plebes porque como lo vieron el Joaquín, pues actuó, pero también andó un poquito tomado loco. Y pues como les digo, hay que terminar el video para sacarlo lo más próximo posible, pero la neta estuvo buena la fría de hoy, pero pues bueno. ¿Qué andamos haciendo por acá? Vamos grabando donde ya está el Joaquín y yo voy a conocer a la muchacha. ¿Qué parte del video es esta? Va a ser, yo creo que lo del princesa al principio. ¿Es el inicio? Tiene que ser el inicio porque es cuando ya el Joaquín se va a ir y yo voy a conocer a la muchacha. Pues no, no sé que la voy a conocer, pues nomás la voy a ver y ya en el restaurante fue donde ya pues aquí la conocí y allá fue donde ya le dejé mi número. Dile a la gente cuándo lo estamos grabando esto. Dile a la gente cuándo lo estamos grabando, o sea, en que en el inicio fue la primera grabación, la segunda. ¿Cómo fue esta la última? Esta es la última parte del video ya, nomás para terminar. Lo del principio fue el final. Como pueden ver, es otro día por acá, ayer de noche, que estamos ya de día ya terminando. Así es, ya para que ya quede el video lo antes posible y subirlo. No, 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 no. no lo hagas tan fácil uno se pilla como que no, no me interesa triste, triste como que no y agachar la cabeza y así pensativa y el Dalí insistiendo 3, 2, 1 y ya que tienes sigue preguntando que tienes que te pasa por eso? ahí muchacha vas a agachar la cara agacha la cabeza hace mas que puedas así y el te va a levantar acercate Dalí un poquito más y trata de levantarle la cara con la mano como que levanta la mirada no pasa nada, 1, 2, 3 y lo miras y que hago? lo miras nada mas como que que pedo como que te sorprende como que que rollo con el pero a la vez como que te gusta la atención 3, 2, 1 grabando ya vamos así aquí está el detrás de cámaras está la actuación de Cristian con fachato récord se va llegando por aquí otra vez? otra vez? esta vista bien aquí no manches esta dando indicaciones un chato récord ya no pasa nada 3, 2, 1 ya y venimos a bajar de la tierra y venimos a bajar de la tierra viejo jajaja ahora saco de la tierra viejo ahora saco de la mano no voy a hacer otra vez en la para ahora que se ve el abrazo y aquí el lado para atrás listo amigos ya terminamos ahora si las grabaciones del video de la ultima llamada aquí es el director director para cuando sale el video? para el viernes esperemos que ya este listo para que la otra semana ya lo suelten la que sigue plataforma servido oficial le va para que lo disponen en una semanita más yo creo cuando va a salir este video? este video se va a subir el lunes si Dios quiere espérenlo para el próximo viernes el videito la ultima llamada ya terminamos gracias a Dios así que le echamos mucha gana espero que les guste gracias aquí la protagonista no le habíamos preguntado casi cosas a ver si me preguntó tu amigo si te preguntó el nombre a mi me gustó la historia y fue un video muy divertido pero no te has presentado con la gente y con buen ambiente mi nombre es Natalia trasliña para los que me conocen en mi casa nomás igual le pueden poner ahí sus redes sociales si quieres ah si pueden poner aquí mi insta y mi tiktok para que me sigan bye amigos pues así concluimos por acá un video más son detrás de cámaras como les digo este viernes si Dios quiere se va a estrenar por acá el videíto oficial si gustan verlo se viene con todo ya vieron más o menos el detrás de cámaras como viene por aquí la cosa para que estén pendientes ahí estamos a la orden fuertemente que te crea que él no te conozca que una vida es feliz dice que por las noches todavía lloras y piensas en mí